En el Estadio Morelos, Monarcas Morelia recibía al líder Toluca, en un partido que nos dejó muchas emociones y muchas jugadas de gol. Al final, el marcador terminó 2-2. Al minuto 15, Pablo Barrientos agarra el balón, ve al portero Sosa adelantado y dispara para poner el 1-0. Al 56, el Mono Zuna, después de un poste, marcaría el gol del empate para Monarcas. 6 minutos después, llegaría Emanuel Luechborg, quien le pega de primera para darle la ventaja a Morelia. Al 79, aparecería el colombiano Fernando Uribe para empatar el partido a dos goles. Si te gustó el video, te invito a que le des like y te suscribas al canal, ya que estaremos subiendo los resultados de la liguilla, noticias, goles, resúmenes, previas, tops, curiosidades y muchas cosas más. Así que suscríbete, sé que no te vas a arrepentir. Nos vemos en un próximo video. Adiós.